¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi primer programa, por suerte. La verdad que, bueno, quiero agradecer a tanta, tanta gente que me acompañó en este programa, a Pancho Dotto, a la producción. La verdad que, o sea, no tengo palabras. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, pero, pará, pará, pará. Estamos muy contentos de estar en el programa. No, no, pará, pará, no terminé, ni los nombré, ni los nombré, chicos. Cuando nos dijo Marcelo que veníamos... No, es que no, ni los nombré todavía, pero todo bien, todo bien, no importa. Bueno, todo de vuelta. Supuestamente entramos antes. ¿Estás teante? ¿Aplaudieron? Yo no escuché. Perdón, eh. Yo los nombro y salen. Buen día, ¿cómo les va? La verdad que yo estoy muy contenta y la verdad súper ansiosa de mi primer programa. Y a la sombra. Quiero agradecer, pero muchísimo, muchísimo a la producción. La panza, ¿qué es eso? A Pancho Dotto, a... bueno, eh... ¿Sabés qué? Anda un poco más para adentro. Porque justo se te ve acá la panza. Sí, bueno, todo de vuelta. Sí. Buen día, ¿cómo les va? La verdad que estoy súper contenta de que este es mi primer programa con ustedes. Gracias por estar acá. Y bueno, primero de todo quiero presentarles a los chicos de Videomatch hoy con nosotros. Muy bien, ahí llegan. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan, mi amor? Muchas gracias. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien. Estén acá conmigo. En serio. Estamos contentos. Gracias. Y te van a abrir los ojos de la olor a goma quemada. Harry, contanos este año. ¿Cómo va a ser tu año? ¿Algo nuevo? Mirá, supuestamente creo que va a volver el show del chiste. Creo. Poca onda, ¿no? Y estamos trabajando con los productores. Perdón, 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 perdón. Ya que estamos hablando del show del chiste, vamos a hacer una ronda de chiste. ¡Ah, qué bueno! Hacemos el show del chiste acá. ¿Eh? Gracias. ¿Qué te parece? ¡Eh, vamos! Bueno, a mí me gustan los de mamá, mamá, ¿no? Mamá, mamá, no tengo ganas de ir al colegio. No, hijo, tenés que ir al colegio. Mamá, mamá, no tengo ganas de ir al colegio. Tenés que ir al colegio por tres razones. Una, porque hoy es día de clase. Dos, porque es tu obligación. Y tres, porque sos el director. Bueno, que soy genial. Muy genial. Se encuentra un amigo con otro en la calle y le dicen, ¿Qué andas, Carlitos? No. Ahora pelo papas. Cocinero. No, peluquero en el Vaticano. Muy bueno, muy bueno. Tengo uno que es Match Point. Capinete. Papá, papá, ¿vos te casaste por civil? No, por estúpido. ¡Ah! Muy bueno. ¡Gracioso! Mamá, mamá, tengo 17 años. ¿Por qué no puedo usar bombache y corpiño? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Juan Carlos? Bueno, atención. Un viejo medio banano se levanta una mujer esta que comienza con su cuerpo en la calle y se la lleva para el telo, ¿no? Y el viejo a pie de entrar a la pieza, se empieza a comer, lo pone cómodo, se saca el peluquín, lo pone arriba en la mesita de luz, se saca la dentadura pastiza, se saca un ojo de vidrio, se saca el brazo ortopédico, se saca una pierna, y se empieza a palpar los lompas, ¿sí, no? Y la mina lo mira y le dice, ¿qué te pasa ahora? No, me vas a tener que disculpar, pero me olvidé la pija del otro pantalón, así que me vas a tener que permitir que te metas una mano en la cucha y todo, o si no, que te chupes el otro, dejátelo como una molleja. No, no, no. Y escupa marrón. Martín, cortemos. No, Martín. No, te fuiste a cualquier lado. Pensá que esto es Buendía Analia, no es a las 12 de la noche ni nada guarango. Ya yo te tenés que ubicar un poco, vos es el primer programa de Analia. No, aparte no da para este programa. No, no da para este programa. Me parece muy light como venían ellos, y era como para meter otra corriente. No, no, no. Sigamos así. No, no, no. Nosotros tiramos chiste de cuarta porque tampoco nos va a quemar todo acá para este programa. Pero no, no, no. Es tampoco para... No, no, ¿sabés qué? Para, para, sigamos en esta historia. Bajamos un poco. Dale, dale, dale. Sí, 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 como que... Tirale el pie vos, Freddy, así editan. ¿Eh? Le tiro el pie. Claro. Así editan. Ah, bueno. ¿Por qué no, Juan Carlos? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cablo, Pipo! A Carlitos. Dale. Bueno, resulta que estaban en la selva todos los animalitos con una crisis de identidad. No se sabe por qué, pero habían perdido la noción de quiénes eran. El único animalito que lo tenía claro era la jirafa. Así que, bueno, todos acudieron a la jirafa a ver qué pasaba, quién era, quién era cada uno. Y aparece el patito. Le dice, por favor, jirafa, decime quién soy. ¿Quién soy? Porque no me acuerdo, no tengo noción de quién soy. Y mirá, déjame que te mire, le dice la jirafa. Tenés plumitas amarillas, tenés piquito chato, sos un patito. Hoy el patito se va corriendo contento, chocho de la vida, que había redescubierto quién era. Y mientras iba corriendo se lo cruza el león. Y el león que venía con el mismo drama de identidad. Le dice, ¿de dónde ven? Y habla con la jirafa, amigo, que soy un patito. Bueno, por favor, sacame a mí de esta, que yo no sé quién soy. Y el patito lo mira al león y le dice, mirá, tenés melena, rugís, sos un león. Oh, y el león chocho de la vida sale corriendo por la selva. Chochísimo de la vida y no va que se lo cruza el zorrino. Y el zorrino le dice, ¿dónde ven? No, me lo cruza el pato que venía de la jirafa y le dijo quién era. Y dice, bueno, león, déjame una mano a mí, para saber quién soy. Bueno, déjame que te mire. No. Tenés pelo. No. El pelo es negro, tenés una raya en el medio del pelo y olés tremendamente mal. No. Y sos una c***, hijo de puta. Lo que no sabía, que es un chito de m*** que tenía patas, pero... Eh, pará, pará, yo te hablé, o sea, cortemos acá, Martín, cortá, porque... Yo qué te dije, o sea, algo light, algo tranqui, digamos, como los chicos. No, no, no. Ustedes venían bárbaros, pero esto a mí no me lo permiten porque es mi programa, es algo que sale al mediodía. No, perdóname, no se lo permito yo, escúchame, es una señorita, es una modelo, es casi un ser humano, ¿cómo vas a hacer eso? No importa, eso gracias. Yo a lo que voy, contigo. No, no, de nada, cortito. El tipo que entra con las dos mien al bar. No, empezamos... El tipo que le pide dos gaseosas. Le dice familiares, no, dos p***a verbeneras. No, no, no. Pará, no, no. No, no, negrito, conmigo no. No, pará, calmate. No, te estás cargando. Pará, yo les cuento. El ginecólo que le dice la madre, el pí adapting, está como el capucho, el avirome, así de grande, no así de mordisqueado. No, 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 me estás... o sea, no sé ni cómo se rigen. En este programa no va, no va esa historia Bueno, seguimos en este segundo bloque en Buendía Analia Y Yayo tiene una sorpresa para nosotros Sí, bueno, es una idea que se la presenté a Marcelo para que manejemos este año Que es, digamos, el darle nacimiento a una nueva corriente musical Que es el cuarteto obrero, así como está sonando ahora la cumbia villera Y bueno, Marcelo digamos que es muy abierto en ese sentido Y muy incentivador aparte, cuando nota que alguien genera una idea Me dijo claramente que ya era hora que hiciera algo Si no, a mediados de junio ya no me veía ahí Entonces como que nace esto del cuarteto obrero Que hoy te traje un track a modo de disfusión para pasarlo aquí El cuarteto obrero Sí, para Chapadmalala y para los tamberos de Villa Bayaster Que nos siguen siempre en caravana a todos lados Para el chicho que tiene novio nuevo Ahí va, llegó el cuarteto obrero Para el administrador que baje las despensas Sí, 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 vamos, toda la palma ¡Esa! Esta semana será la más feliz de toda mi vida Será tan inolvidable que voy a llorar de tanta alegría Mi amor, sé que vas a ser en todas las cosas siempre la primera Despacio te vas a ir abriendo como hacen las flores En la primavera Entonces llegado el momento Sabrás todo lo que yo siento Mis sueños yo pienso contarte Y cuál es la forma correcta de amarte Y voy a decirte al oído Las cosas más lindas que hayas escuchado Quiero sentir que estoy vivo Quiero sentir que estoy vivo Y hacerte el amor como un desesperado ¡Qué bueno! ¿Y ahora? Te voy a romper el orto ¡No! ¡Aaah! Te voy a romper el orto ¡Aaah! Y de tanto treque treque te va a salir humo de los... ¡No! ¡Aaah! Te voy a romper el orto ¡No! Te voy a romper el orto Y cuando vos los dispongas te vas a comer esta flor de mor... ¡Aaah! ¡No, no, 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 no es así esto O sea, ¿quién te dio esta letra, vos? Para que en mi programa cantes esto Yo fui el que le dio la vuelta de tuerca a la... No, eh... Perdóname ¿Sabes qué? Esto lo sacamos ya Y la producción se va a encargar de esto Venía también todo, bailábamos, te acompañaba Me parece una falta de respeto total Total Que digas la guarangada que dijiste Está bien, bueno, pero vos no podés juzgar un movimiento musical Cuando se está gestando tampoco No, 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 estás hablando pavadas Sentate En otro bloque Y ahora nos va a hablar Freddy Después de tus vacaciones ¿Qué tenés para contarnos? ¿Qué vas a hacer con Marcelo? Supongo que algo nuevo Muchas cosas nuevas Pero vacaciones no tanto vacaciones Porque incorporé un trabajo nuevo en mis vacaciones que dejaron de serlas Yo tuve un hijo hace muy poco Eso me conmovió hasta las entrañas Y empecé una obra de teatro en el Hotel Hermitage Que se llama Qué linda manito que tengo yo Que es un espectáculo para chicos a través de las sombras chinescas Tengo la sorpresa Y es un adelanto No se olviden Hotel Hermitage Días nublados Dos y treinta y cinco Si hay sol Feliz Qué lindo el de sombras chinescas Qué linda manito que tengo yo Chiquita y bonita que Dios me dio Bienvenidos amiguitos a los cuentos y fábulas de la zorra Hoy le presentamos Acción El cazador va al bosque en busca de sus pieles Era de noche El bosque y el ombú sentinela eran testigos de una noche muy pero muy calma La luna, ella, arriba del árbol Contemplaba todo lo que hacían los animales que dormían plácidamente El cocodrilo y su bostezo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sueño que tengo! El perro ¡Ah! ¡Qué lindo que es dormir! ¡Qué lindo que es dormir! Todos durmiendo los animales En vez de repente Algo sucedió en el bosque No, no, no ¿Pero qué es raro? ¿Qué es? ¿Qué es? Alguien venía en un jeep ¿Quién sería? Nada más ni nada menos que... El cazador El cazador quería cazar a los animales y vender sus pieles Hola, ¿qué tal? Soy el cazador Y, oh cierto, quiero cazar a todos los animales y matarlos con esta gran arma Ay, había un desconcierto pero muy, muy, muy grande en el bosque El ratón, la liebre corrían Oh, parece que viene el cazador Parecen que viene el cazador Parecen que viene el cazador ¿Qué viene? Sí, el cazador ¡El cazador! ¡Cordamos que viene el cazador! Ay, Dios mío, por Dios, ¿dónde están estos animales que yo quiero? Cazarlos, cazarlos y cazarlos Llamemos al gato ¡Qué pata que viene el cazador! No hay problema Hay que asustar al cazador Llamando al animalito más grande del bosque Uy, cuidado ¿Quién es? Es nada más ni nada menos que el elefante El elefante ¡Llamémoslo! La noche era el testigo fiel de la presencia Nada más ni nada menos que para amedrentar al cazador de... El elefante ¿Pero qué es eso? No los veo ¡Oh, le dispararé! Y colorín colorado ¿Qué es eso? Esta historia tierna ha terminado ¿Pero qué es eso? Está igual que... Esto es solamente un anticipo de lo que estamos haciendo Así que... ¡Salud! Te agradezco la posibilidad y... No, igual esto ni va a salir ¿Cómo haces el ombú? Para, para, para O sea... ¿Qué no? ¿Qué no sale? ¿Qué? ¿Va de vuelta? ¿Lo hago de vuelta? Muy lindo, el conejo, el ombú ¿Cómo hiciste el ombú? Pero apareció ese elefante inmundo y me arruinaste todo esto ¿Vos te parece que mostraste un elefante? Bueno, Flor de Trompa tenía Seguimos con este nuevo bloque de vuelta Y bueno, ahora quiero saber ¿Cómo fueron los inicios de ustedes? Larry, yo algo sé tuyo Pero contanos, por favor Bueno, en mis carreras Notablemente teatral, si se puede decir Es más, con José María fuimos compañeros de teatro En el Conservatorio Nacional Ahí nos conocimos Yo te cuento una cosa Bueno, él estudió en el San Martín Yo hice cursos así por separado Hice cursos con Boyolmi Con... Bueno, un montón de gente Bueno, ahí salieron grandes actores Yo fui compañero de Baraglia Fui compañero de Gastón Paul De Marisa Bali, de Charanguito Todo todo ese grupo Después fue, bueno, progresando Y es hasta lo que estamos ahora, ¿no? En la televisión Gordo, ¿te acordás, no? Cuando decimos Don Quijote Uy, Don Quijote Bueno, nos quieren mostrar algo Hágase, ah No, no, pero pará, pará Para mí es un honor Que ustedes estén acá y hagan esto encima Me parece probar Bueno, yo la escena más de Gordo Es la escena que está con Dulcinea Me gustaría que puedas hacer Dulcinea No habla en este caso Dulcinea En esta escena Ajá ¿Te animás? Bueno, sí ¿Puedo ayudarnos en algo? Voy a hacer una escena, si ustedes me permiten En la cual Don Quijote está Fervientemente enamorado de Dulcinea Del Toboso Lo va a hacer vos Y de pronto viene Sancho Panza Y él duda De que Sancho Panza La engañe No No, no, ahí Se caga rey ¿Qué hace? Dulcinea 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 Por fin ha llegado el momento En que estamos tú y yo En que estamos los dos Aquí en este momento Este momento en donde el cielo es testigo Testigo fiel De nuestro amor Qué lindo Tengo ganas de coger De coger un cuchillo De coger un cuchillo Y matar a aquel Aquel que engañe Mi respeto Dulcinea Se ríe No, se ríe ¿Qué momento, Dulcinea? En este momento Siento placer Pero qué huelo ¿Qué es lo que estoy oliendo, Dulcinea? Este es el perfume de Sancho Panza Es Sancho Panza ¡Sanche! ¡Sanche! Esto es una febrera ¿Se amabas, señor? Os amo Sancho Panza ¿Has estado con Dulcinea? No, pues ya estáis equivocados Dime la verdad ¿Vos se ha estado con Dulcinea? No 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 Mientes No Mientes 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 Yo sé Yo sé que mientes Si hay alguien Que tiene que besar estos labios Voy a ser Yo Esto me parece un horror Pero vos sos estúpido ¿Me pegaste en serio? ¿De dónde le pegó? ¿Qué es eso? ¿Va agarrarme a mí así? ¿Faltarme a...? Pará, pará ¿De a uno? Porque no entiendo nada ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no le pegan, Sancho? No, no, no No lo puedo creer ¿Vos sos pelotón? ¿De dónde le pegan, nene? No hicimos 45 meses Me querías dar un beso Basta Pero era artístico Pero basta No, no, no No te quieren trincar a la mina Y te armás y te haces Pero vos te pensás que yo Me la quiero trincar a ella Que no tengan un poco de respeto, chicos ¿Cómo me voy a querer apretar a...? Mirá, ¿sabés qué? Lamento haberlos invitado A mi primer programa ¿Sabés lo que lamento yo? Lamento que no te hayas dado cuenta Que es una joda para video macho esto ¡Bien! No, 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 no No, no, no No, no No existe la perea No, no, no te pongas A maltratar No, no es una broma El elefante fue con las manos ¿Me mandan un saludo a Marcelo? Ahí tenés la cámara Marcelo, divino No, igual te quiero, todo bien Pero esto me pareció Mirá, os quiero matar Te va Grande, ¿eh? ¡No! Gracias No, 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 no! Gracias.